BTS es verdaderamente el principal grupo de K-pop global de esta generación, ya que continúan estableciendo récords y se han convertido en el primer grupo de K-pop en ser nominado al Grammy durante dos años consecutivos. Desafortunadamente, el grupo no se llevó a casa el trofeo, pero eso desmiente que BTS sea el acto de K-pop más popular a nivel mundial. De hecho, BTS continúa vendiendo más álbumes con su creciente popularidad. El 7 de abril, las ventas del álbum Gaon Fisical revelaron que BTS había vendido más de 800.000 copias del álbum solo en los primeros tres meses de 2022. De acuerdo con la tabla, los álbumes más antiguos de BTS que se lanzaron hace unos años todavía se han estado vendiendo este año. Por lo tanto, BTS ha vendido un total de 873.824 copias de álbumes en solo tres meses, de enero a marzo de 2022. Desde 2013, después de su debut, BTS ha vendido un total de 33.990.968 copias de álbumes. Muchos internautas quedaron atónitos ya que BTS logró vender más de 800.000 copias de álbumes sin lanzar música nueva este año. Los internautas comentaron, una vez que te empiezan a gustar sus canciones y te conviertes en funk, tienes que comprar todos sus álbumes. Hice eso, jajaja, esto es una locura, creo que H.Y.B.E. debería concentrarse en el regreso de BTS, jajaja. Todavía no he comprado todos sus álbumes, siento que vale la pena comprar los álbumes de BTS porque tienen buenas canciones que puedes escuchar incluso después de varios años. Esto se debe a que hay más personas que se vuelven fans en todo el mundo. Mundo, todavía necesito comprar sus álbumes, jajaja, esto es bastante increíble, tengo muchas ganas de ir a su concierto, pero ahora es como ganar la lotería, jajaja, y es por eso que puedes. Ya no conseguiré ningún asiento en su concierto.